Llegó papá, recójalo, tú el mundo, él está. Me gusta el bar y a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero, le pido episodio a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el bar y a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero, le pido episodio a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere alga, me, la mujer del carateca cinta negra, me, la mujer del chofer quiere palanca, me, la mujer del herrero quiere hierro, me, la mujer del extranjero quiere mony, me, la mujer del futbolista quiere un gol, me, la mujer del manadero quiere su baguette, y la mujer del cantinero quiere un trago, me. Me gusta el bar y a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero, me pido episodio a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el bar y a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero, me pido episodio a la mujer del patrullero, Y la del montero ya me está pidiendo un furacón ¿Quieres comida? La del cocinero La del pico caballo, más la del cochero ¿Quieres coca? La del coquero La villa es rima porque soy rapero La del zapatero, la del zapato La del tabaquero, la del tabaco Y en este rollo de gallinas y pago La del pelarín se fue con el guapo ¡Gúzalo! 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 Y la del montero ya me está pidiendo un furacón Tú sabes que sí Y con quién ¡Ven, ven, ven! ¡Gúzalo! 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 ¡Qué rico mami! ¡Gúzalo! ¡Esta otra fiesta! Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del gocero ya me está pidiendo fuego ¡Gúzalo! 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 ¡Gúzalo!